Música Una gran parte de la ecología y la naturaleza que tenemos en esta zona También es albergue de muchas especies, de pájaros, de reptiles, de venados, monocomos y esas cosas Hemos, fuera de instituciones, porque yo hace unos años fui alcalde Pero también fuera de las instituciones hemos tratado de proteger la fauna, la flora Conservar esta naturaleza que no la tiene cualquier país del mundo Música Aquí también es anidamiento de muchas especies También conservamos lo más que se puede las especies acuáticas Aquí todavía comemos el guapote de agua dulce que en todas partes hay Música Hay zonas como el Guarumito, una isla que está cerquita de San Miguelito En donde anidan miles de garzas En este tiempo al visitar esa isla uno se encuentra con unos 500, 800 nidos Unos con huevos, otros con los pajaritos tiernos, otros pajaritos ya por volar Y así sucesivamente va a encontrar dos, tres especies de garzas Garza morena, garza blanca, mediana y el famoso punco Que es también familia de la especie Martín Peña pero en chiquito Música Los humedales son como los riñones del agua fosiólica, en este caso los humedales costeros Vienen a cumplir esa función de depuradores de la agua, son filtros que depuran agua Pero también cumplen la función de regular flujos Por ejemplo aquí no tenemos esa llena de mi cabeza de agua en los ríos Por dos factores Uno porque no son ríos que tienen una pendiente tan pronunciada Y lo otro es que hay extensiones importantes que son llanas en la parte baja de las cuencas O de las subcuencas como el caso del túnel Y los otros ríos que mencioné, el Tepenahuasapa, el Tamás, el Piedra Y eso hace que los flujos se regulen Las humedales en esta zona son, podríamos decir, la forma de sobrevivir para muchas familias de aquí del municipio Porque la zona de humedales, en la zona de humedales es el área donde se reproducen las diferentes especies de peces principalmente Y muchas familias sobreviven de la actividad de la pesca En los humedales también encuentras lo que es la leña Que muchas familias todavía cocinan con leña Y se abastecen de esta zona de humedales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!